En conferencia de prensa, dirigentes empresariales de la Coparmex, Cana Sintra, Canirac, entre otras, manifestaron su reconocimiento a las autoridades competentes por haber retirado el comercio ambulante en el Zócalo capitalino. Al respecto, el presidente de Coparmex, Benjamín Hernández Gutiérrez, comentó que con el fin de cuidar y preservar los espacios del centro histórico, invitó a los oaxaqueños a sumarse a un movimiento ciudadano. Nosotros en Coparmex siempre hemos sido muy críticos en el tema de educación, ya que la educación para Coparmex es fundamental para poder tener condiciones de desarrollo para estas y las futuras generaciones. Y en ese sentido nosotros siempre seguiremos en la lucha para que Oaxaca tenga una mejor educación y es por eso que hemos estado muy insistentes y muy exigentes para que todos los involucrados pongan su mejor esfuerzo para que el tema de la educación y el tema del conflicto magisterial se pueda resolver. Aclaró que el regreso de los vendedores al Zócalo capitalino es un riesgo latente, sin embargo dijo que espera que los inconformes analicen la situación y recapaciten sobre las afectaciones que el ambulantaje dejó durante 10 meses. Nosotros damos nuestro voto de confianza para que finalmente puedan generar o puedan prosperar estas mesas de negociación que se han estado estableciendo de tiempo atrás entre el gobierno federal y el gobierno del estado y ahora con la participación del gobierno municipal yo creo y esperemos que se generen las condiciones para que los maestros voluntariamente dejen el Zócalo y dejen a los oaxaqueños disfrutar. Benjamín Hernández puntualizó que son respetuosos de la lucha sindical, sin embargo dijo que no está de más que los espacios que hacen posible que Oaxaca sea patrimonio cultural de la humanidad sean desocupados. Sin duda yo creo que se requiere la intervención de todos, gobierno federal, estatal, municipal, pero sobre todo la intervención de la ciudadanía. Los ciudadanos son los que tenemos que salir de una manera pacífica a rescatar lo que es de nosotros y el mensaje es muy claro, vamos a rescatar estos centros que son tan importantes para la vida social y cultural de Oaxaca, vamos a hacer eventos, eventos que realmente llamen la atención y puedan acercar a las familias oaxaqueñas a vivir Oaxaca, que esa es la intención de nosotros. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.